¿Cómo es que funciona? O sea, ¿cómo es que nosotros vemos una página en internet? Porque es muy fácil que nosotros agarremos como el browser y pongamos por ejemplo google.com y le doy enter y ya tengo una página web ahí, ¿no? Pero pues pasan como mil cosas por atrás para que yo pueda pues ver esto, ¿no? Entonces no sé si alguien tiene noción de a grandes rasgos cómo es que funciona esto. Al final de cuentas un servidor es una computadora que atiende peticiones y da respuestas, ¿no? Y como lo mencionó Elisa, está justamente configurado para que al recibir cierta petición pueda dar una respuesta, ¿no? Entonces aquí como vemos en la imagen, nosotros nos metemos a la computadora y ponemos un nombre de dominio, ¿no? Que en este caso fue google.com y justamente como dijo Othniel, hay algo que se llama el DNS, que es el que se encarga de transformar este nombre de dominio a una dirección IP. Que la dirección IP es un conjunto de números que identifican el servidor donde está alojado esa página web, ¿no? Es como la dirección de nuestra casa, ¿no? Entonces el servidor tiene cierta dirección y recibe una petición. Y entonces él está configurado para dar una respuesta. Y en este caso esta respuesta va a ser un archivo HTML, CSS y JS, ¿no? Y JavaScript que al final de cuentas lo va a recibir nuestro navegador y nuestro navegador está programado para poder entender todo esto y renderizarlo visualmente, ¿no? Y ya es lo que vemos, ¿no? Claro, por atrás pasan mil y un cosas en las redes y cómo se crean los paquetes y los protocolos y mil y un cosas, pero eso ya son cosas más como de telecomunicaciones y redes, pero a grandes rasgos esto es lo importante que nosotros tengamos que saberlo. No sé si haya alguna duda hasta ahora. No, todo bien. Perfecto. Todo bien. Perfecto. En cualquier momento me pueden interrumpir para decirme de alguna duda. Entonces en nuestro curso, el curso de diseño web, el diseño web se divide en tres partes. La primera parte es la estructura y el contenido que lo define HTML. Aquí vamos a decir qué información queremos presentar, el contenido y con qué estructura lo queremos presentar. Luego tenemos la parte de CSS, que es la parte del estilo. Y ahí le vamos a decir con qué estilo o con qué presentación lo queremos visualizar. Y por último tenemos la parte de JavaScript, que JavaScript se va a encargar del comportamiento, ¿no? Que es la interacción, ¿no? O sea, si le damos clic a este botón, ¿qué queremos que pase, no? Cómo queremos que se comporte, que va a ser la parte de JavaScript. En este caso, la parte de JavaScript ya se encuentra en otro curso que ya no cubre el curso básico de diseño web. Pero si acabamos yo creo que todo el temario, me gustaría que viéramos, aunque sea una mínima parte, como una probadita de lo que hace JavaScript, para que veamos más o menos como el potencial que tiene esto, ¿no? Pero como les digo, nuestro curso ahora se va a enfocar en el contenido, la estructura y el estilo con HTML y con CSS. Aquí estuve hablando con la presentación de más o menos qué es un full stack y del frontend y del backend, ¿no? Entonces, un full stack, un ingeniero de full stack es el que, pues, es experto o conoce o desarrolla tanto el frontend como el backend, ¿no? Y esta imagen me gusta mucho porque siento que es como muy representativa para poder entenderlo, ¿no? Que es, pues, un iceberg, ¿no? Y como dicen, pues, nada más se ve como en la punta del iceberg, ¿no? Pero abajo es algo como gigantesco, ¿no? Entonces, en la punta del iceberg podemos poner lo que es el frontend, que en realidad va a ser lo que se va a basar nuestro curso con HTML, CSS y JavaScript, ¿no? Aquí podríamos meter como miles de frameworks, sobre todo de JavaScript, ¿no? Este, que está la broma que cada día sale un nuevo framework de JavaScript, ¿no? Este, entre los más populares podemos ver React o Angular o Vue.js, este, hay bastantes, ¿no? Pero al final de cuentas es el lenguaje de JavaScript. Y en esta parte, ya en el fondo del iceberg, tenemos toda la parte que es el backend, ¿no? Donde podemos tener ya lenguajes que son lenguajes de servidor como PHP, Python, Ruby on Rails, Go, Java, etc. Y también varias cosas que trabajan en el servidor, como es la base de datos, el servidor web, sistemas de caché, entre otras cosas, ¿no? Es bastante grande, ¿no? Pero nosotros en este curso nos vamos a enfocar en una parte del frontend, que es HTML y CSS. Y para esto, aquí me gusta enseñar este CodePen, no sé si alguien ya ha usado o sabe que es CodePen. Bueno, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? No, yo no. Ah, ok. Perfecto. Pues es una herramienta muy útil, sobre todo para hacer prototipos o para hacer pequeñas pruebas. Y es como tener como un ID o un entorno para nosotros codificar, que ya está integrado en la web. Hay varios, pero uno de los más famosos es este de CodePen. Y a mí me gusta mucho y nos va a estar como funcionando mucho para el curso, porque nos divide como en tres partes nuestro código, ¿no? Como la parte del HTML, la parte del CSS y la parte de JavaScript. Y aquí abajo nos pone, pues ya este, cómo se va a ir visualizando estas tres capas, ¿no? Entonces, pues es bastante útil como para hacer tus pequeños prototipos o hacer algunas pruebas, ¿no? Entonces me gusta mucho hacer, probar, para que vean como en introducción la diferencia entre estos tres, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí tenemos la parte de HTML, que seguramente ya va a haber algunos de ustedes que estén familiarizados, que pues es un sistema de etiquetas. Y si se fijan, aquí en la imagen que teníamos en la presentación, les había puesto que HTML es contenido y es estructura. Por contenido, pues aquí tenemos justamente qué es lo que vamos a estar mostrando, ¿no? Entonces, así, yo soy un headline con HTML y tenemos también este contenido y tenemos este otro contenido. Y también le proveemos cierta estructura, ¿no? En este caso, nada está anidado, todo está al mismo nivel. Luego, si se fijan, ya tenemos la parte de CSS, que si se acuerdan, CSS va a ser el estilo y la presentación. Es cómo queremos mostrar este contenido que tenemos en HTML. Si se fijan aquí, nunca le digo si el contenido va a ser rojo, si el contenido va a estar centrado, qué fondo va a tener el contenido, ni nada. Nada más le digo cuál es el contenido y cuál es su estructura. Sin embargo, aquí si se fijan, ya yo le estoy diciendo, oye, quiero que mi header tenga un font size de dos RNs. Eso es. Quiero que el peso de la fuente sea negritas. Aquí me lo pone. Quiero que tenga un margen abajo de una R. Quiero que mi párrafo sea de color tomate. Así como rojo, naranjito. Si se fijan, aquí está. Quiero que el body, que es todo el cuerpo de mi HTML, lo vamos a estar viendo, esté alineado en el centro. Y si nos fijamos, aquí está alineado en el centro. Entonces aquí en CSS le vamos poniendo todas esas reglas de cómo queremos que se presente ese HTML que definimos. Y por último tenemos la parte de JavaScript, ¿no? Donde aquí le estoy diciendo, por ejemplo, un comportamiento, que era lo que habíamos visto, que era para lo que JavaScript se especializa, ¿no? Entonces si se fijan aquí, le estoy poniendo una regla diciéndole que, oye, cuando a mi botón le haga clic, quiero que el párrafo tome una opacidad de cero. Esto significa que desaparece. Entonces si se fijan, cuando yo le hago clic al botón, desaparece ese párrafo que tenía, ¿no? Porque aquí le estoy dando el comportamiento. ¿Alguna duda con esta parte? Digo, vamos a ir viendo ahorita las etiquetas y tal, las reglas y todo eso, pero nada más quiero que quede como más ejemplificado cuál es la diferencia entre estos tres. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Perfecto. Por ejemplo, la palabra REM, ¿qué significa? ¿La palabra qué, perdón? Ah, REM. Ajá. Es una unidad de medida. Digo, cuando entremos a CSS lo vamos a ver, pero les puedo adelantar, la unidad de medida es EM, que es cuánto mide una M. Y la R significa relative, que es relativa a HTML. Cuando veamos CSS vamos a ver esta unidad de medida y va a quedarnos claro, ¿no? Pero es como similar a los pixeles o a los porcentajes. Es otra unidad de medida. Ok. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Perfecto. Entonces, para empezar, yo, a mí siempre me ha gustado que cada quien como que pruebe sus ideas y sus entornos de desarrollo y nunca decir cuál es el mejor y cuál es el peor, porque entras luego ya a una guerra y a una disputa, ¿no? Y yo creo que el que te acomode más, pues siempre va a ser el que es mejor, ¿no? Entonces, aquí vamos a estar usando dos herramientas. Vamos a necesitar un entorno de programación, que es un programa que nos permite codificar y crear sitios web, que existen muchos, ¿no? Tenemos como Sublime Text, tenemos el WebStorm, tenemos el VS Code, tenemos el PyCharm, tenemos muchísimos, ¿no? En caso de que ustedes ya tengan uno preferido, pues adelante si quieren usar ese. Aquí, si no tienen ninguno o quieren probar algo nuevo, el que yo les aconsejo es el Visual Studio Code, que es una herramienta de Microsoft. Me parece que ya lo deberían estar instalado en dado caso, o si tienen otro les digo, no hay problema. Pero si lo buscan desde el sitio de Visual Studio Code, aquí lo pueden descargar, ¿no? Y, pues, está, la verdad, bastante bueno, sobre todo para empezar, porque es muy rápido, está muy intuitivo, tiene muchas herramientas. Y vamos a irlo viendo y va a ser el que voy a estar usando a lo largo del curso. Y también tenemos, vamos a necesitar un explorador web, que al final de cuentas es donde vamos a estar viendo lo que vamos a estar desarrollando. Bueno, en este caso el que yo recomiendo es Google Chrome, existen otros como Firefox, Safari, Internet Explorer, entre otros. Pero el que les recomiendo es Google Chrome, sobre todo por las herramientas que tiene para desarrollador, que también las vamos a estar usando, y me parecen bastante buenas. Entonces, con eso yo creo que podemos empezar a ver un poco de HTML, ¿no? Este, HTML significa Hypertext Markup Language, ¿no? Entonces es un lenguaje de modelado de hipertexto, ¿no? Y HTML tiene diferentes versiones. Ahorita la más reciente y la que vamos a estar utilizando en el curso es la versión 5. Que de la versión 4 a la versión 5, pues, sí cambiaron bastantes cosas, se añadieron muchas cosas en esta versión, en la quinta. Y, pues, va a ser la que vamos a estar utilizando. Este, aquí nada más como para aclarar, porque luego me lo he topado mucho cuando le pregunto a gente, o luego veo, me toca ver como currículums para entrevistar o algo así. Y el lenguaje de programación, este, me ponen así como de, ah, para programar HTML 5, ¿no? O HTML. Y HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de modelado. Aquí no vamos a estar programando, ¿no? Un lenguaje de programación, pues, tiene muchas más cosas que HTML no tiene, ¿no? O sea, como son ciclos, como son condicionales, variables, etcétera, ¿no? Entonces, por ello, HTML no es un lenguaje de programación. Y CSS tampoco es un lenguaje de programación, ¿no? Sino nada más son reglas de cascada de estilo, ¿no? El que sí ya es un lenguaje de programación es JavaScript, ¿no? Donde ya tenemos condicionales, tenemos ciclos, tenemos funciones, clases, etcétera. Ya hay un conjunto de reglas que hacen que esto sea un lenguaje de programación, ¿no? Entonces, aquí en HTML se compone de etiquetas, ¿no? Y esta sería la anatomía de una etiqueta. Primeramente tenemos el nombre de la etiqueta, que las vamos a ir viendo poco a poco. En este caso, la etiqueta que está en el ejemplo y en la imagen es H1, que hace referencia a header 1. Bueno, tenemos también H2, H3, H4, los números representan la importancia del header, ¿no? Donde el H1 es el título más importante y luego el H2 puede ser un subtítulo y así va, ¿no? Tiene cierta jerarquía y header, pues, obviamente es de encabezado. Luego podemos tener diferentes atributos después de la etiqueta. En este caso, uno de los atributos es la clase, que es algo que vamos a estar utilizando mucho cuando empezamos a ver lo de CSS. Y el atributo se compone también de un valor, ¿no? Entonces, en este caso, le estamos diciendo que la etiqueta H1 tiene un atributo de clase que tiene un valor de prime. Después cerramos la etiqueta y dentro vamos a poner todo el contenido que queremos que afecte esa etiqueta. En este caso, el contenido es example heading. Y después tenemos la etiqueta de finalización. ¿En qué se diferencia la etiqueta de inicio a la etiqueta de cerrado? De cerrado es que la etiqueta de cerrado tiene un slash, ¿no? Es una diagonal. Hay ciertas etiquetas que no necesitan una de cerrado, como es el caso de la imagen, entre otras que vamos a ir también viendo poco a poco, ¿no? Entonces, para esto, pues, ya podemos entrar a nuestro Visual Studio Code. En caso de que ya lo tengan abierto, dejen, aquí abro una nueva ventana. Aquí, si quieren empezar, les recomiendo crear un folder nuevo que a lo mejor pueden ir metiendo todo lo que vayamos haciendo durante el curso, ¿no? Entonces, si hay alguien que le falte un entorno de codificación que no tenga Visual Studio o alguna otra cosa antes de empezar, por si falta alguien. ¿O todos tienen? No, ya lo tenemos instalado. Sí, ya se instaló. Igual también lo tengo. Excelente. Perfecto. Entonces, para empezar, lo que podríamos hacer es aquí, por ejemplo, decirle que queremos abrir un folder. Y donde queramos, podemos crear un nuevo folder. A este folder yo le voy a llamar webdesign2021. Y aquí ya creé una carpeta y le voy a dar abrir. Entonces, ya aquí tengo mi carpeta que está abierta, que se llama webdesign2021. Y aquí voy a empezar por crear un nuevo archivo. Aquí tengo el ícono de nuevo archivo, new file. Y voy a crear un archivo que le voy a llamar firstpage.html, ¿no? Es importante que todos nuestros archivos HTML tengan justamente la extensión HTML. Aquí pueden elegir el nombre que ustedes quieran. Les recomiendo que siempre sea algo representativo. Pero tenga la extensión .html. Le doy enter y ya me abre este archivo. Entonces, este archivo se va a componer de ciertas cosas que son básicas. Ahorita vamos a ver la anatomía. Lo primero es que le voy a crear un doctype. Ahorita vamos a ver para qué sirve esto. Después voy a crear el tag de HTML. Si se fijan, el IDE me ayuda bastante porque ya me está creando solito una etiqueta de cierre, ¿no? Sin yo la necesidad de codificarla. Después le voy a poner un body que va a ser el cuerpo de mi página HTML. Y aquí ya le podría poner un texto, ¿no? Mi primera página web por Rodrigo López. Y aquí, si le doy este clic derecho, le puedo dar que me lo abra con... Bueno, lo voy a abrir en el explorador. Aquí tengo mi explorador. Le doy doble clic y si se fijan, ya me lo abre en mi explorador que tenía. Y ya justamente me marca mi contenido. Mi primera página web por Rodrigo López. Pero si se fijan, pasa algo chistoso, ¿no? Porque digamos que yo lo tengo así con un salto de línea. Y sin embargo, no me está marcando el salto de línea, ¿no? Esto es por cómo trabaja HTML, ¿no? HTML solo va a detectar un espacio en blanco. También si aquí pongo varios espacios en blanco, estos nunca los voy a ver aquí reflejados, ¿no? Porque esa parte ya sería como una parte más de estilo. Eso ya lo vamos a ir pudiendo hacer con CSS, ¿no? Lo que sí podemos hacer es que hay ciertos tags que nos ayudan a, pues, por ejemplo, al salto de línea, ¿no? Que va a ser un tag que vamos a ver, que es el tag de BR, ¿no? Que significa un salto de línea. Si se fijan, este tag es de los que se llaman autoenclosing tag, que significa que es una etiqueta que no necesita como una etiqueta de inicio y una etiqueta de fin. Sino tenemos como en una misma la de inicio y la de fin, si se fijan. O sea, en la misma de inicio tenemos la diagonal, ¿no? Que es este caso del BR. Y si se fijan, cuando le pongo el BR, aquí me da un salto de línea y después me pone el texto, ¿no? Aquí, esta de BR, en realidad es una etiqueta que no se recomienda usar. ¿Por qué? Porque es una etiqueta que está afectando a la presentación de la página. Entonces, este BR se utilizaba en las primeras versiones de HTML, porque en las primeras versiones de HTML ni siquiera teníamos CSS. Entonces, toda la parte de la presentación se hacía directamente en HTML. Luego teníamos ciertos atributos como el color, o ponerle un background color desde aquí. Y ya que se metió CSS, como que estas etiquetas ya no son una buena práctica, ¿no? Sino, por ejemplo, cuando queremos hacer un salto de línea, aquí podemos utilizar ya herramientas de CSS para poder hacer esos saltos de línea, ¿no? Y que lo queden aquí. Pero, sin embargo, pues por ahora, como todavía no vamos a entrar en lo de CSS, pues está bien que las usemos. Y ya poco a poco las vamos a ir deprecando nosotros, ¿no? Entonces, aquí, este pequeño codillito que acabamos de hacer, quiero que lo analicemos un poquito, ¿no? Entonces, como les decía, la primera parte es la parte del doc type. Que esto, como su nombre lo dice, es el tipo de documento, ¿no? Aquí le estamos diciendo que el tipo de documento es HTML. Y esta etiqueta, así como la ven, es de HTML5. Si lo ponemos así, le estamos diciendo que nuestro documento es HTML5. En versiones anteriores, como en HTML4, el doc type, teníamos que poner todo esto que está aquí, horrible. Entonces, también esto era un rollo, porque, digo, te lo podían autogenerar mucho, lo tenías que buscar, luego no te acordabas de toda esta parte. Entonces, esta fue como una de las mejoras que hicieron en HTML5, ¿no? De dejar el doc type, pues ya esté bastante fácil, ¿no? Después tenemos dos etiquetas, que es la etiqueta de HTML, que esta, pues, es para identificar que todo este contenido, pues, va a ser HTML. Y después puse la etiqueta del body, que la etiqueta del body es el cuerpo de nuestra página, que dentro del cuerpo de nuestra página va a venir todo lo visible de nuestro sitio web, ¿no? Después vamos a ver que tenemos otro que se llama head, donde van a ir cosas que no se ven a simple vista, sino son más como metadatos y atributos externos de la página, ¿no? Pero en body, para todo lo visible. Y después tenemos la etiqueta de ver, ¿no? Que es el salto del link que acabamos de ver. Ok, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Perfecto. Como les digo, tenemos el body y también tenemos otra etiqueta que se llama head, que va al mismo nivel del body. Dentro de head podemos tener, como les digo, ciertos metadatos y ciertas cosas que son un poco externos a la página. Bueno, una de ellas es el tag de title. Aquí le voy a poner mi primera página. Y ahora voy a refrescar mi navegador. Y si se fijan, yo no veo nada que haya pasado aquí, ¿no? Está totalmente igual. Porque este título no es el que puse, ¿no? Es más, lo voy a poner aquí para que se note la diferencia. Lo voy a poner en inglés. My first page, ¿no? Y si se fijan, refresco. Y aquí no está pasando nada. Pero, ¿dónde es que está cambiando? Fíjense, aquí en el tag. Aquí está el título de la página, ¿no? Entonces, para eso sirve esta etiqueta dentro de head, para poderle dar el título a la página, ¿no? Si se fijan aquí, todas tienen como un cierto título, ¿no? Aquí tenemos el de Google, Visual Studio Code, Google Pen, el de Meet, etc. Y aquí también les quiero enseñar un tip de Visual Studio Code para cuando quieran crear como una nueva página y que ya les dé como toda esta estructura. Porque poner todo esto, pues, puede ser un poco repetitivo, ¿no? Para estar creando. Entonces, pues, lo bueno de usar este tipo de herramientas es que pueden automatizar muchas cosas. Entonces, cuando yo tengo un archivo que es de tipo HTML, aquí puedo escribir HTML. Y si se fijan, aquí tengo uno que dice HTML 2.5. Le voy a dar click. Y miren, si se fijan, ya me autocompletó toda la estructura básica, ¿no? Y agregó unas partecitas que no habíamos visto, ¿no? Entonces, nada más vamos a ver qué es lo que está agregando. Entonces, aquí tenemos la parte de Doctype, que ya vimos que es decirle que este tipo de documento va a ser HTML, ¿no? En este caso también tenemos la HTML, pero si se fijan, tiene un atributo y un valor. En este caso, el atributo es Lank. Y le estamos diciendo en qué lenguaje está nuestro archivo HTML, ¿no? En este caso, pues, vamos a codificar en inglés, pero el contenido, digamos, que va a estar en español, ¿no? Y entonces, para esto, ¿esto sirve? Entonces, le decimos que el lenguaje está en español. Y este es como una especie de metadato que le sirve a ciertos readers o a ciertos buscadores como Google para a la hora de que estén indexando el sitio, sepan en qué lenguaje está, ¿no? Y esto, pues, puede hacer como que sea más... Optima, esto también es importante que la usemos, ¿no? Pues, tenemos el head, que ya lo habíamos... Y aquí tenemos tres etiquetas de metadatos que también son autoenclosing tags, ¿no? Que es en este caso, que no tiene ningún contenido que se afecte, sino todo es en base a atributos, por eso son autoenclosing tags. Tenemos el primero, donde le decimos que nuestro chart set es de UTF-8. ¿Alguien sabe qué es UTF-8? Bueno, he ido a hablar de UTF-8. Es como la estructura base de un... del lenguaje, ¿no? Como lo que va a codificar información. Ajá, por ahí va. Es una codificación, es un tipo de codificación. Entonces, nosotros podemos tener contenido, por ejemplo, en el idioma inglés, pues, no tenemos acentos, no tenemos señas, no tenemos ciertas cosas, ¿no? Entonces, esa codificación es diferente. Entonces, UTF-8 acepta todo ese tipo de codificaciones, ¿no? Entonces, para decirle que queremos que acepte acentos, ñes, en francés me parece que también tenemos una C, que es así como chistosona. Entonces, todo ese tipo de caracteres, pues, los queremos UTF-8, ¿no? Entonces, con esa codificación ya tenemos como más globalizado nuestro sitio web, ¿no? Aquí me parece que ya los navegadores ya están tan bien hechos que ya sí detectan por default. Pero, por ejemplo, déjenme ver si pongo mi página web. Por ejemplo, aquí estoy... Voy a usar algunos caracteres especiales. Y déjenme ver... Sí, aquí ya lo agarra por default el UTF-8, ¿no? Pero me parece que hay ciertos navegadores que puede que no agarren esa codificación si no se lo ponemos aquí arriba, ¿no? Entonces, siempre es bueno que le pongamos el UTF-8, ¿no? Después, aquí le ponemos, pues, cómo queremos que sea nuestro contenido. En este caso, aquí le decimos que la versión de Internet Explorer queremos que sea Edge, ¿no? Ya Internet Explorer quedó, pues, básicamente deprecado. Entonces, aquí nos sirve, pues, igualmente como metadato, ¿no? Para decirle que vamos a usar la versión de Edge como Internet Explorer. Después tenemos otra que es muy, muy importante, que es el Viewport. Que esto nos va a servir ya para la parte responsiva. Que es cuando queramos, cuando hagamos nuestra página, nuestro sitio, queremos que se vea bien en todos los dispositivos, ya sea una tableta, sea un teléfono, ¿no? Entonces, queremos que se ajusten a uno solo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de mi sitio web que tengo, si se fijan, aquí está la página principal, pero cuando la voy cerrando, se va ajustando de cierta manera al Viewport, ¿no? Por ejemplo, aquí muestra cuatro columnas, después se van formando dos, y después se van formando uno, ¿no? Entonces, justamente, esta nos sirve para decirle que nuestro contenido, pues, va a ser responsivo. Entonces, queremos que nuestro ancho sea igual al ancho del dispositivo, y no queremos que escale, o sea, no queremos que le vaya a poner como un Zoom, ni out, ni in, sino se comporte como de manera natural, sin Zoom, y con el ancho del dispositivo, ¿no? Entonces, por eso también, esta va a ser muy importante para hacer nuestros sitios responsivos. Después, tenemos la parte del título, que es lo que vimos, ¿no? Que se muestra aquí arriba, ¿no? En este caso, si se fijan, si yo no le pongo ningún título, por default va a agarrar el nombre del archivo, ¿no? Que es FirstPageHTML. Y, lo voy a poner en general, página. Y, refrescamos. Ahí está. Perfecto. Entonces, aquí lo voy a llenar, de, como lo tenía, que era mi primera página web, aquí tenía un salto de línea, que era un br, por Rodrigo López. Y, aquí queda. Perfecto. Ahora, en vez de usar, aquí se fijan, este contenido no está dentro de ninguna etiqueta, ¿no? Sino está directamente dentro del body, ¿no? Entonces, se recomienda que todo contenido siempre esté sobre una etiqueta no tan global como la del body. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, la primera etiqueta que vamos a ver, es la etiqueta P, que se llama P por Paragraph, que es párrafo. Entonces, aquí le voy a decir que este es un párrafo, y aquí le voy a poner que este también está dentro de un párrafo. Sería la P. Y si se fijan, es prácticamente igual, nada más los párrafos tienen un poco más de margen, y aquí ya no voy a necesitar este salto de línea, porque como se comportan los párrafos, es que ya traen un salto de línea incluido, ¿no? Y aquí tienen cierto margen, que ese puede ser modificable con CSS, que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero aquí tenemos nuestra primera etiqueta, que es la etiqueta de Paragraph. Ahora vamos a ver dos etiquetas, que también son etiquetas que ya están deprecadas, que ya se recomienda no usarla, pero igual quiero que sepan que existen, por si alguna vez ven código viejito, y sepan cómo reemplazarlo, y sepan para qué sirven, ¿no? Y una de ellas es la etiqueta EM. Aquí voy a poner, por ejemplo, el por dentro de la etiqueta EM, y mi nombre lo voy a poner dentro de la etiqueta strong. Le doy save, refresco, y si se fijan aquí qué fue lo que cambió. Si vemos el por, ahora está como en itálica, ¿no? Y mi nombre está en negritas, ¿no? Entonces eso es lo que hace el EM poner un contenido en itálicas, y el strong ponerlo en negritas. ¿Y por qué creen que esto en realidad ya está deprecado? Pues sí, porque también es otra etiqueta que está afectando la presentación de nuestro contenido, y eso no lo deberíamos de hacer con HTML, ¿no? En el desarrollo de software hay algo que se llama separation of concerns, que es separación de responsabilidades, que es algo muy importante. Hacer que cada cosa tenga una tarea en específico, y se encargue de eso. Y así podemos, como, si tenemos un problema, resolverlo más fácil sin tener que estar viendo tantas cosas, ¿no? Entonces eso es lo que se intenta con HTML y con CSS, ¿no? Dejar que HTML sea para contenido y estructura y CSS para presentación. Entonces todas estas tags se están metiendo en presentación, y tenemos herramientas con CSS para hacer eso, ¿no? Pero bueno, igual quiero que sepan para qué funciona, ¿no? Ahora vamos a ver otra etiqueta, que es la etiqueta de las Hs, que ya más o menos en lo de la anatomía vimos una. La primera va a ser H1, y le voy a poner aquí, este es un... Y vamos a ver cómo me lo renderiza por default. Aquí podemos ver que la fuente es mucho más grande por default que la del párrafo, ¿no? Entonces este es un header muy importante, ¿no? Es el título más importante de la página. Y tenemos hasta 6 headers. Aquí tenemos H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Y vamos a ver cómo me renderiza los diferentes, ¿no? Si se fijan, aquí este es más grande, lo más chico, más chico, más chico, más chico, más chico. Si intento poner, por ejemplo, H7, si se fijan, esto ya no tiene efecto, porque ya no es un tag que reconoce, entonces ya me lo pone como si fuera un párrafo, ¿no? O sea, si aquí intento poner H7, por ejemplo, H8, si se fijan, ya estos son iguales. Ni siquiera el salto de línea pone, porque ya no los reconoce como tags, ¿no? Entonces tenemos del 1 al 6. Y aquí es muy importante que siempre los utilicen por su jerarquía, ¿no? O sea, siempre si tienen un título que es el más importante dentro de su sitio, le pongan H1. No vayan a usar un H2 como un título y un H1 como un subtítulo. Que esto se puede, porque los podemos modificar el tamaño de la fuente por CSS, pero eso ya no lo vuelve como intuitivo, ¿no? Y al final, si alguien más está viendo la página o algo así, ya lo vuelve, pues, como sin sentido, ¿no? Y ya difícil de estar como debugeando esa parte, ¿no? Entonces siempre es importante como tener esas jerarquías, ¿no? Ahora vamos a ver otro tag, que es el tag de UL. Que UL es para listas. Y este es un tag que se compone de otros tags anidados. Entonces aquí, si se fijan, tengo el tag de UL y dentro voy a tener el tag de LI, que son los elementos de la lista. Por ejemplo, un elemento, le voy a poner dos elementos. Y aquí le voy a poner tres y cuatro. Y vamos a ver cómo me muestra estos elementos. Si se fijan, aquí está como mi lista, ¿no? Dentro de las listas tenemos dos tipos, el de UL y el de OL. Los dos por dentro tienen el de LI, ¿no? Eso no cambia. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, entonces aquí vemos, por ejemplo, el UL me los está mostrando con bullets y el OL me está poniendo un número aquí en vez de los bullets, ¿no? Ordenadamente. Entonces aquí, pues podemos ver que UL significa on order list. O sea, lista no ordenada. Ese va a ser el que me muestre los bullets. Y tenemos el otro que es order list, que es la lista ordenada. Y dentro de cada uno tenemos LI, que significa list item, ¿no? Que es elemento. ¿Alguna duda hasta ahora? No, todo bien. Todo bien, todo bien. Perfecto. Dentro de las listas, nosotros podemos tener las anidaciones que nosotros queramos. O sea, podemos tener párrafos dentro de headers. Podemos tener párrafos dentro de list items. O podemos tener listas dentro de listas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedo tener una sublista ordenada, por ejemplo. Entonces aquí podría tener un OL que tuviera un LI. Por ejemplo, elemento 1 de suplista. Elemento 2 de suplista. Vamos a ver cómo se ve. ¿Se fijan? Entonces aquí tengo mi elemento 1 de la lista y este elemento a su vez tiene una sublista, que es este. Y si se fijan, aquí ya por default me pone cierta inventación para decir que pertenece a este elemento. Y aquí podría tener otra sublista y así, ¿no? Etcétera. Igualmente pasa con todos los tags. O sea, no hay una cierta regla de que hay un elemento que no pueda tener otro elemento dentro. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Vamos todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien por ahora. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces con esto vamos a pasar a hacer nuestra primera práctica que va a ser un pequeño ejercicio de listados. Entonces quiero que hagan esta página justamente, ¿no? Entonces, si se fijan, vamos a crear esto que diga. Aquí van a tener que ver qué headers van a utilizar o qué es lo que van a utilizar, que diga tecnología. Y luego vamos a tener uno de ides favoritos donde tengamos estos elementos y luego este HTML donde tengamos estos elementos, ¿no? Entonces vamos a dar, yo creo que un tiempo de 7 minutitos para que puedan hacer esto. Lo chiste es que les quede exactamente igual a como lo están viendo en mi pantalla. Y si tienen una duda, no duden en decirme. Y en 7 minutitos vemos la solución a esta práctica. Entonces el siguiente tag que vamos a ver es uno de los más importantes. Y es casi tan importante que es como la funcionalidad básica por lo que se creó HTML. Este tag es el tag de Anchor, que es una A nada más. Y este tag básicamente es para crear links, o sea, ligas entre los recursos, podríamos decirlo. Este tag va a ser el primer tag que vamos a ver dentro de Body que va a tener un atributo. El atributo de este tag es href, que es Hypertext Reference. Y aquí vamos a hacer referencia a un recurso que queremos linkear, ¿no? Este puede ser tanto un link de algo local que tenemos aquí mismo o puede ser un link de algo externo, ¿no? De alguna otra página web, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría poner una página web como http2.diagonal.diagonal.google.com y aquí le voy a poner el texto que quiero que aparezca en el link, ¿no? Lo podemos poner, por ejemplo, ir a Google. Aquí, si se fijan, aquí tengo el link, ¿no? Que si se fijan cómo lo pone este, el morado, lo pone subrayado. Y cuando paso el mouse, cambia del cursor de la flechita, el cursor este de la manita que se llama pointer. Y si se fijan en la parte inferior izquierda, me marca hacia dónde está apuntando ese link, ¿no? Que es www.google.com. Y entonces, si yo le doy clic, me manda. Aquí también puedo hacer una referencia a otra página que yo tenga, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me voy a crear otra página. Que se llama secondpage.html. Me voy a crear este, por default, el texto. Y aquí le voy a poner página número 2, ¿no? Entonces, tengo esta que es secondpage.html. Lo puedo abrir desde aquí. Entonces, ¿cómo puedo hacer un link entre esas dos páginas? Pues, justamente usando el anchor, ¿no? Entonces, aquí puedo crearme otro A, donde le voy a poner la ruta hacia secondpage. En este caso, estos dos archivos están dentro del mismo directorio. O sea, están al mismo nivel. No están dentro de una carpeta adelante, una carpeta atrás, por verlo. Entonces, simplemente me puedo referir a ella como secondpage.html. Ir a mi segunda página. Y a la hora que refresco, aquí tengo el link. Si le doy clic, me manda a la página número 2. Aquí también podría poner otro anchor para irme a mi página número 1, ¿no? Que sería algo similar. Por ejemplo, esto vamos a meterlo en un P. Y aquí, acá hay un anchor, ¿cómo se copió? Yo copio este anchor, pero este en vez de ir a second, va a ir a firstpage. Ir a mi primera. Y vamos a refrescar. Aquí tengo ir a mi segunda página. Y aquí tengo ir a mi primera página, ¿no? Y ya tengo mis links, ¿no? Aquí también, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tuviera un directorio? Aquí voy a crear un new folder. Y le voy a poner other pages, por ejemplo. Y este secondpage lo voy a meter dentro de other pages. Entonces, si se fijan, ya firstpage no está al mismo nivel de la secondpage, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasó con nuestro link, ¿no? Entonces, aquí le intento poner ir a mi segunda página y ¡pum! Ya se rompeó, ¿no? Me dice, oye, no encontré lo que querías ver. Pues claro, porque no existe secondpage a este nivel, ¿no? Entonces, aquí tendría que agregar ese directorio en mi ruta. Entonces, aquí le podría other pages, diagonal, firstpage. Vamos a ver qué pasa. Le doy ir a mi segunda página. Y me parece que no refrescamos aquí. Ah, perdón. Es que estaba modificando el que no era. Es este. Other pages. Ahora sí. ¿Vale? Y vamos a darle clic. Y si se fijan, ya me mandó a mi página número 2. Ahora, ¿qué creen que pase con este link? Ya se rompió. Porque igual a como lo tenemos puesto aquí en secondpage, es diciéndole que está al mismo nivel. Que el mismo nivel es aquí dentro de other pages. Y firstpage no está dentro de other pages. Está atrás. Entonces, aquí cambia un poco la cosa, porque le tengo que decir, este, vete un directorio hacia atrás. Y ya de ahí, firstpages. Entonces, para decirle que vaya un directorio hacia atrás, voy a usar esta sintaxis. Dos puntos diagonal. Y esto es decirle, vete hacia atrás y luego busca firstpage. Vamos a refrescar. Y ahora sí le doy ir a mi primera página. Y ya funciona. ¿Alguna duda con los anchos? Vamos a probar. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Ok. Entonces, aquí también es importante. ¿Alguien ha oído hablar de las rutas relativas y las rutas absolutas? Y sabrán cuál es la diferencia entre una y otra. ¿No? Bueno, es muy fácil. En este caso, estamos usando rutas relativas. Son las únicas que hemos visto hasta el momento. ¿Relativas a qué? Relativas a dónde estoy posicionado en ese archivo. Entonces, esta es una ruta relativa a dónde está firstpage. En este caso, es aquí dentro del directorio de Web Design 2021. Y secondpage también es una ruta relativa a dónde está, que es dentro de otherpages. Pero también tenemos rutas absolutas, que las rutas absolutas van desde la raíz hasta el archivo. Entonces, por ejemplo, la ruta absoluta de este... Déjenme sacarla aquí en terminal, la va para acordarme. ¿Dónde estoy? Miren, si intento abrir este en mi explorador, debe de dar que estoy dentro de users, Rodrigo López. Ok, entonces, la ruta relativa. En este caso, como estoy en un sistema Mac, a lo mejor si alguien está en Windows, cambia un poquito. Pero mi ruta relativa para secondpage sería desde mi root, que es la diagonal, luego es users, luego tengo uno que se llama Rodrigo López. Y dentro de ese tengo una carpeta que se llama webdesign2021 y luego tengo otherpages y dentro de otherpages tengo secondpage.html. Y vamos a ver si no la regué, no la regué. Entonces, esta es la ruta absoluta. Si se fijan, ahí hasta abajo está file, dos puntos, diagonal, users, Rodrigo López. En este caso, si están en un entorno de Windows, sería C, dos puntos, y ya como tengan su estructura. Pero siempre es muy engorroso estar usando rutas absolutas. Y también las rutas absolutas son un problema, porque si mueven la carpeta, por ejemplo, la de webdesign2021, que es en realidad la carpeta del proyecto, y la mueven hacia otro lugar, pues todos los links que sean absolutos se van a romper, porque van a tener que modificarlos. Entonces, pues siempre es mejor usar rutas relativas. Porque entonces, si yo tengo una ruta relativa, que era como lo tenía antes, que era así de otherpages, secondpage, entonces cuando yo mueva esta carpeta que es de mi sitio de webdesign2021 a otro lado, pues todos los links van a seguir funcionando, porque todo es relativo a esto. Entonces, pues, si aconseja, siempre se le hace. También otras cositas interesantes que van de esto es de que, oye, a lo mejor muchos están acostumbrados a www.google.com, sin el protocolo este de HTTP ni nada de este relativo. Entonces, si yo nada más pongo www.google.com e intento, me dice, oye, está roto. ¿Por qué? Porque por default, si yo no pongo el protocolo, que es el HTTP, va a intentar usar el protocolo de file. Si se fijan, aquí está como file. Entonces me dice, oye, pues no encontré ningún archivo que se llame www.google.com. Entonces, por eso es importante que cuando hagan links externos, le pongan HTTP para que use el protocolo correcto. Pueda ir a Google en esta. Otra cosa, si se fijan, algo que luego es muy común es de cuando estoy dentro de mi sitio, digamos que esta segunda página sí pertenece a mi sitio, ¿no? Entonces los links sí es bueno que cambien dentro del mismo TAF, porque en realidad estoy dentro del mismo sitio. Pero este de Google en realidad es ir a un sitio externo, ¿no? Que muchas veces puede ser para un producto de, ah, ven nuestras redes sociales, o lo que sea, ¿no? Entonces ya son como cosas externas. Entonces estos siempre es bueno, y si se fijan en muchos sitios, que abran en un nuevo TAF, ¿no? Para que este se quede abierto y entonces la experiencia de usuario no sea medio molesta, ¿no? De que tengas que dar un back si ya fuiste a otro. Entonces, con Anchor tenemos un atributo que se llama target, que puede tener un valor que se llama guión bajo blank. Y esto lo que va a hacer es justamente eso, de abrirme ese sitio en un nuevo, en un nuevo TAF, ¿no? Entonces aquí refresco, le doy ir a un Google, y si se fijan, ya no me cerró este TAF, no me lo cambió, sino me abrió uno nuevo, y aquí me puso todo este sitio externo, ¿no? Entonces, esa es una buena práctica para hacer. ¿Alguna duda con esta parte? Es target y el nombre, ¿verdad? ¿Perdón? El texto, el código. Target y A ya blanca. Perfecto. Ahora, si se fijan también por default, que eso también lo vamos a ver un poco más adelantado, si se fijan aquí el ancho, me lo está poniendo uno al lado del otro. Sin embargo, cuando utilicé los H, o también si se acuerdan cuando utilicé los P, entonces sí los pone como con salto de línea, ¿no? Esto es por el display que tienen ciertos elementos. Hay ciertos elementos que son de bloque, y ciertos elementos que son en línea, que vamos a verlo en unos slides posteriores, o probablemente luego, luego, mañana. En este caso, los H y los párrafos son elementos de bloque, quizá dejan un salto de línea. Sin embargo, los anchos son elementos de inline, que se llaman de línea, ¿no? Entonces, estos no ponen un salto de línea. Hay diferentes maneras para cambiar el comportamiento. Se puede con CSS, o otra cosa que se puede hacer es meter estos anchos dentro de un elemento que sea de bloque, que es el caso, por ejemplo, de P. Entonces puedo meter este anchor dentro de un P, y igualmente este anchor dentro de otro P. Y si se fijan, ahora ya se va a mostrar uno abajo del otro, ¿no? Esa es una manera de poder cambiar eso. Perfecto. Ahora vamos a ver otra etiqueta nueva, que va a ser la etiqueta de IMG, que, como se lo pueden imaginar, es para poder ver imágenes. Esta tiene un atributo, que es su atributo más importante, que es el src, que es el source, la fuente, ¿no? Y aquí vamos a poner de dónde vamos a tomar esa imagen. Aquí se puede dos. Puede ser una imagen local, o podría ser una imagen que esté en un recurso en web, ¿no? Entonces, aquí déjenme descargo una imagen rápidamente, y la paso para acá. Y aquí jale una imagen, cualquiera, en este caso una imagen de HTML5. Nada, le voy a cambiar el nombre, para que no sea tan complicado hacer, hacerle referencia. Y aquí le puedo poner, igualmente se pueden usar rutas relativas o rutas absolutas, ¿no? Entonces, en este caso algo muy común es, por ejemplo, podemos hacer un directorio nuevo, y que se llame IMG, ¿no? Y ahí voy a meter como todas mis imágenes, ¿no? Entonces aquí le voy a dar source, le voy a poner el nombre de la carpeta, que es IMG, y luego el nombre del archivo, que es HTML5. En este caso es un tag que no tiene como contenidos, a diferencia del ancho, que tiene un texto para el enlace, o el LI que tiene un texto para el elemento, bla, bla, bla. Entonces este también es un auto-closing tag, donde no necesito tener uno que abra, y uno que cierra, ¿no? Entonces vamos a darle aquí refresh, y ya puedo ver que me pinta mi imagen aquí abajo, ¿no? Aquí también hay otro atributo, que es muy buena práctica utilizarlo, que es el alt, que es como el alternative text, que este sirve para denotar, pues, un texto alternativo. Luego, hay veces que puede haber algún lector que no pueda renderizar la imagen, o la imagen no esté disponible por el formato que esté, entonces esto le sirve como metadato para poner un texto alterno y decirle al usuario, o por ejemplo, puede haber sistemas de, para gente que es débil visual, donde, pues, a lo mejor es en braille o algo y traduzca todo lo demás, y entonces en vez de mostrar la imagen, pues, te muestra este texto, ¿no? Entonces ya para el usuario, pues, es más fácil distinguir qué es lo que habría ahí, ¿no? En vez de la imagen. Entonces, siempre es muy buena práctica usar el alternative text en nuestras imágenes, ¿no? A simples rasgos, pues, esto no cambia nada. Y también les quiero enseñar, por ejemplo, alguna imagen que queramos agarrar desde web. Por ejemplo, aquí me voy a ir a imágenes y digamos que esta la quiero agarrar. Aquí le puedo dar clic derecho y, por ejemplo, le voy a dar copy image add y aquí voy a crear otra imagen. Le voy a poner también su add que va a ser VS Code Logo y le voy a poner aquí en el source la dirección que acabo y vamos a ver que aquí me la muestra. Nada más que esta imagen está enorme. Obviamente esto con CSS podemos cambiarle el tamaño de la imagen. O aquí, este es un tip por si alguien no se lo sabía, pero aquí me parecen herramientas. Podemos buscar cierto tamaño de la imagen. Entonces le podemos decir que queremos, por ejemplo, imágenes que sean y cómodos, ¿no? Entonces, en teoría, esta imagen debe de ser mucho más chica de la que teníamos antes y se debe de realizar de una manera ya mejor, ¿no? No es tan grande. Aquí lo vemos. Ok, ¿alguna duda hasta ahora? Todo bien. Perfecto. Ok, entonces ahora vamos a ver un nuevo tag. Y este tag va a ser el tag de tabla cuando queramos poner una tabla dentro de nuestro sitio web, ¿no? Entonces, para crear una tabla es bastante fácil. Tenemos el tag de table. Y dentro de table podemos tener múltiples cosas. En este caso, voy a crear otro tag que se llama t-head, que justamente es como el table header. Y el table header se compone de un row, que sería un table row, un tr. Y dentro del tr voy a tener ph, que ya es el table header como tal. Y aquí, por ejemplo, voy a crear un encabezado que sea tecnología y otro que sea score. Que básicamente esto va a denotar el nombre o título de nuestras columnas. Después, al mismo nivel de t-head, puedo tener un t-body, que es el table body. Y lo mismo, dentro del table body voy a tener los rows, que es el table row. Y dentro del table row voy a tener el t-d. Aquí es importante que el t-d, los números de t-d manchen con los números de th, ¿no? Entonces, en este caso, necesito t-d2, ¿no? El primero va a denotar la tecnología. Por ejemplo, voy a poner python. Y luego le voy a poner un t-d, que sea, por ejemplo, el score. Que sea el 10, ¿no? Y así puedo crear varias rows, ¿no? Por ejemplo, python, nuestro voy a poner java, que sea 8, y a este le voy a poner javascript. Y vamos a ver cómo me lo muestra. Y si se fijan, aquí me muestra ya la tablita, ¿no? Donde tenemos los headers de nuestra columna y ya tenemos esto perfectamente alineado, ¿no? Para denotar un poco más de estilo, hay un atributo dentro de table que igualmente está deprecado y no lo debemos de usar. Pero como ahorita no vemos CSS y para ejemplificarles un poco de cómo se ve, pues lo voy a usar, ¿no? Y ese es el atributo de border y le voy a poner un valor de 1, ¿no? Y esto va a ocasionar que me ponga un pequeño border dentro de la tabla, ¿no? Para que se denote una tabla como tal, ¿no? También tenemos este... otros... otro tag que es, por ejemplo, el de... el de t-footer, ¿no? Que es para... t-foot, perdón. Para un pie de tabla, ¿no? Donde pues podríamos poner, no sé, por ejemplo, un tr donde tengamos un td que sea total y aquí le ponemos, por ejemplo, el total es 25, ¿no? Y ahí es, por ejemplo, para ponerle un... pequeño. Aquí también podemos hacer que... que una colum... que un... una columna ocupe más... más espacio, ¿no? Por ejemplo, esto va a estar un poco raro, pero no sé, por ejemplo, le puedo poner aquí punto... me parece que este tiene el call spam de 2 y entonces esto es decirle que quiero que este ocupe dos columnas. Entonces ya esta ocupa las... las más columnas, ¿no? Y así se puede ir como modificando la tablita. Antes las tablas eran bastante usadas porque digamos que en las épocas feas de HTML, o sea, cuando todavía no existía como CSS y en HTML se usaba mucho para la presentación, pues, para hacer como layouts se utilizaban las tablas, ¿no? Donde, pues, hacías que una tabla ocupara el 100% correcto y ponías columnas para poner la barra de navegación arriba y que se ocupara el call spam y hay todo un rollo, ¿no? Pero ya, gracias a Dios, eso terminó y ya las columnas se siguen usando pero nada más para mostrar información en... Perdón, las tablas se siguen usando pero ya nada más para mostrar información en forma de tabla, ¿no? O sea, cuando se necesita, ¿no? digamos como... como en este caso. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de TechGurus. ¡Gracias!